Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en el canal Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, que es la fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y en su caso, la de Solo Negocios en Solo Negocios MX. También en Facebook, más tarde, el programa replicado en diversas redes, tanto de audio como de video. Y bueno, pues arrancamos el programa con bastante información económica y algunos argumentos sobre la estructura jurídica en el país hacia las empresas. El día de ayer, sí, hoy es 8, se publica por Inegi el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la inflación no cesa, 7.99% anualizado. Hace un año era 5.88. El resultado mensual fue .84. ¿Y qué significa, básicamente, un contexto de presiones inflacionarias continuas que se gestan, no? Cuando hablamos de inflación, hablamos de una continuidad en el alza de los precios. Si un solo mes, o una quincena, se suben los precios y al mes siguiente bajan, o al menos baja la incidencia inflacionaria, entonces no se concibe inflación. Se consigue un alza de precios en una sola ocasión. Pero cuando, de manera recurrente, como desde abril del año pasado, 2021, y énfasis marcado desde noviembre de 2021, arriba del 7%, cada mes estás por encima del objetivo del Banco de México, o del Banco Central que corresponda, obviamente se deduce, hay un ciclo inflacionario. Y eso es lo que estamos viviendo, no cesa, y a pregunta expresa, oye, subieron en 75 puntos base, como nunca en la historia en México, la tasa de referencia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no cesa esa incidencia inflacionaria? Y entonces, en esa lógica, bueno, pues, el planteamiento es que ocurre un escenario donde la inflación no es reactiva a la vacuna, digamos, contra la inflación que ejerce el Banco de México con su movimiento de tasas, de manera inmediata. Regularmente es algo que tarda unos meses en tener esa reacción. Y además, ya sabemos que a diferencia de Estados Unidos, donde es una nación culturalmente mucho más bancarizada que la nuestra, bueno, pues, tiene mucho más efectos allá, quizás hasta más rápidos, un movimiento de tasa, que no necesariamente va a ser el caso con el reporte que el lunes entrega el Bureau de Estadísticas Laborales, pero lo veremos. Y, en su caso, en el caso mexicano, pues, somos mucho menos bancarizados. Incluso aquellas personas que reciben un pago de nómina con tarjeta, cada día de pago inmediatamente van y liquidan en un cajero automático, su cuenta bancaria y usan su efectivo, en lugar de usar la tarjeta, y luego ampliar el criterio de uso de herramientas financieras. Es algo que requiere permear en la cultura. Nos decía David Becker, presidente de la Ación de Bancos de México, hace una semana, acerca de la posición de promover en la educación formal primaria, en los libros de texto, ciertos capítulos de finanzas. Y podría uno pensar, bueno, las palabras finanzas suenan sumamente compleja, pero enseñar desde los niños, desde la época de la infancia, conceptos básicos como el valor del dinero en el tiempo, pues puede ayudar a que cuando sean adultos tengan una comprensión más clara, por ejemplo, de lo que es acceder a un crédito, y las implicaciones, y las consecuencias, y las realidades, ¿no? Y en fin, esa es la realidad en cuanto a la inflación. Ocurre, suben las tasas, pero no va a tener un efecto inmediato, es un hecho real. Ahora, de cualquier forma, en el tiempo tampoco tendrá un efecto absoluto y acelerado. Y aquí una crítica en cuanto a la velocidad y el tiempo. La FED y el Banco de México esperan que su convergencia a su objetivo llegue a principios de 2024 a más tardar. O sea, que todavía nos queda un año y seis meses, siete meses, un año y seis meses de presiones inflacionarias, que presuponen más o menos para octubre empezarán a ceder. Yo tengo mis dudas, pero bueno, esa es la perspectiva de las expectativas que ellos afianzan en sus pronósticos. El mercado más o menos espera lo mismo, las diferentes entidades que hacen pronósticos, ¿no? Bueno, en esa lógica, vemos hacia la velocidad, pues una que depende quién lo vea, puede pensar que es acelerada o no, y comparado con otros momentos en el tiempo y bajas inflacionarias. Por ejemplo, las bajas inflacionarias del 95, que llegamos a tener tasas de 50% de inflación hacia un solo dígito, o sea, abajo de 10, pues se tardaron más o menos, creo que se logró en 2003, más o menos, 2004, cuando logramos llegar a una época en la que ya estábamos con una tasa de una sola, un solo dígito, ¿no? Nueve años, más o menos, ocho años. Luego, en ciclos inflacionarios, como el del gasolinazo de 2017, pues la convergencia se logró como a los ocho, nueve meses, si no me equivoco. Y, en fin, hemos tenido ese tipo de escenarios que dependerán del origen y de la circunstancia contextual. El origen del 95 fue una crisis magnánima, sobre todo, énfasis marcado, financiera y económica, o más bien, primero, económica y financiera, en su caso, como consecuencia, jurídica, incluso. En el caso de 2017, con el gasolinazo, fue un problema técnico de la decisión del gobierno de cuándo liberar los precios de las gasolinas, y el acaso actual, pues tiene una confluencia variada, ¿no? Sabemos que tenemos el problema de los cuellos de botella internacionales, que se generaron a partir de la cuarentena generalizada de 2020, luego las cuarentenas regionalizadas de China, la secuela en las demás cadenas productivas para generar cuellos de botella y escasez en múltiples insumos, la problemática de antivacunas, de personas antivacunas, y luego del temor a salir a trabajar durante el año pasado para conseguir empleo y provocar escasez en mano de obra, la problemática consecuencial que genera la inyección de recursos fiscales, tanto en la presidencia de Trump como la de Joe Biden, de los cheques estos que le distribuyeron a los estadounidenses, la problemática que genera una tasa nula, como la que tenía la Reserva Federal hasta hace unos cuantos meses, la problemática de la guerra y las consecuencias en las múltiples productos llamados commodities, los productos más básicos, y entonces en ese, hay bueno, la problemática de la OPEP, por supuesto, como cártel del petróleo, ¿no? Entonces, todos esos elementos confluyen, son ajenos a México de manera directa y generan un impacto. Ahora, también hay la problemática interna, el gobierno mexicano por política unas entendibles y asimilables por el sector privado para mejorar la calidad del sector laboral y de los mexicanos en general, elevando costos de la empresa, ¿no? y que se presuponen deben traducirse en mejoras en las percepciones de los trabajadores en lo general. Otras, astringentes como las fiscales y eso que todavía nos metemos realmente a modificar la estructura ambiental que es urgente por el cambio climático. Pero bueno, al menos esas dos, la laboral y la fiscal, ya sea benigna o maltrecha, como el REPSE, por ejemplo, y la legislación alrededor del outsourcing, básicamente contextualiza un escenario de políticas públicas mexicanas que también abonan a la inflación. Quizás de mucho más peso lo externo, pero lo interno pega. Y en fin, en esa tesitura, pues estamos en un ciclo inflacionario muy complejo con tanta confluencia de origen que es difícil detectar si es equiparable al asunto del gasolinazo o al asunto de la crisis económica financiera del 95. Pero en principio podríamos decir que es más pegable al 95. Oye, ¿no va a tardar ocho años en la convergencia? Bueno, no, en aquel momento estábamos en una inflación de 50% y nos tardamos ese plazo porque primero se autonomizó el Banco de México, se asimiló el sistema del corto en lugar de la tasa de interés que no usábamos en ese entonces y se fue privatizando la banca de nueva cuenta y luego vino el FOAPROA y luego vino la recesión de los Estados Unidos. Entonces, todo eso fue acumulando plazo, prolongando el tiempo para que se lograra los objetivos, pero eso no significa para nada que sea equiparable de manera directa, pero en el sesgo pudiera aparentar más la del 95 que en la del 2017, el ciclo inflacionario. Así las cosas, la inflación sigue alta y luego peculiarmente la inflación subyacente sigue muy alta, es la más alta de los últimos 10 años como una comparativa y el problema más importante es el gráfico o la tendencia que sigue apuntalado hacia unos 45 grados de pendiente en un plano cartesiano y que esto nos hace pensar que no se está cediendo en las presiones inflacionarias en la parte de la inflación que la tasa de referencia genera influencia porque ciertamente subieron 75 puntos base la tasa en la última sesión del Banco de México pero ojo ya había subido en dos ocasiones 50 base entonces desde esa perspectiva pues ya debería tener cierta reacción y no la está teniendo en mucho está siendo inducido por estos productos que importamos del exterior que vienen ya inflacionados y pues ahí hay un dejo importante de circunstancias tengo que hacer corte comercial regresamos en segundos no se vaya siga en solo negocios regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 11 minutos la cofe se trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga para hacer ejercicio desde casa yo uso una página que tiene rutinas gratis a mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel con competencia tú eliges un méxico mejor un méxico mejor es competencia de todos comisión federal de competencia económica visita cofec.mx ¿ya conoces la universidad abierta y a distancia de méxico claro es una universidad a mi medida yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa y yo una ingeniería de calidad con validez oficial y sin costo regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto ¿ya te registraste? te esperamos gobierno de méxico este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor metete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte nada los indios de Juárez están a un paso de los playoff y este jueves y viernes reciben a los soles de Ojinaga Béisbol sigue las emociones del rey de los deportes a través de Radio Mexicana Nuestra Noticia 1300 AM con la crónica más dinámica y profesional del estado en las voces de Alfonso Lanzagorta y Sammy Fuentes soles de Ojinaga contra indios de Juárez jueves y viernes 7.30 de la tarde y va por Juárez continuamos en Solo Negocios Radio Codio sesó los negocios radio y bueno y la inflación en Ciudad Juárez tampoco sesó y al contrario además es una cuestión bien compleja la que ocurre en Ciudad Juárez porque resultó 929 por ciento esto es 129 puntos más que la inflación nacional 130 incluso Y por qué digo que es una situación preocupante incluso Bueno, sucede que Ciudad Juárez desde el 23 de febrero que inicia la invasión de Rusia a Ucrania Tiene no sólo el 100% del IEPS en materia de subsidio O sea, no nos lo cobran en todo el país el IEPS de la gasolina Impuesto Especial de Producción y Servicios Sino además tenemos un estímulo extra en la frontera norte Ciertas ciudades como Juárez ¿Por qué? En mi punto de vista, por criterios políticos, pero por lo que sea Nos sale más barata la gasolina aquí que incluso en Villahumada o más al sur del país Estuve en la Ciudad de México en la semana Y había gasolinas que iban desde 20 hasta 23 pesos de litro de gasolina Y aquí andamos en 17 más o menos Entonces, en esa lógica tenemos ese componente Que desde febrero nos viene ayudando a no generar impacto inflacionario Y número dos, el tema de la electricidad Que desde hace más de 30 años O a mi conocimiento siempre, bueno, no sé desde cuándo Pero yo recuerdo desde hace 30 años Se tiene el subsidio de energía eléctrica Que concede la Comisión Federal de Electricidad Por medio del gobierno federal A las zonas más calientes del país Y a nosotros nos aplica desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre Entonces, dos de los componentes más volátiles Y en este momento más volatilizados De la estructura del índice nacional de precios al consumidor Que son la electricidad y la gasolina Están suprasubsidiados ¿Por qué nos pegaría un ciclo de inflación en Juárez en este momento? Pues la explicación nada más puede venir de subyacentes Y en particular mercancías O sea, la parte de la inflación Que se supondría tiene más influencia El Banco de México con su tasa para contener Pero recordemos peculiaridades de Juárez Número uno, más o menos el 70% de los productos Que consumimos en Ciudad Juárez Los importamos O vienen de fuera De hecho los importamos Este es dato del Colegio de la Frontera Norte Que formula Alejandro Brugués Por allá de 2006 Y que persiste en el tiempo No somos autoproductores para nuestro consumo Dos, estamos muy alejados de los centros de producción ¿Y cómo llegan esos productos? Lo más normal es que lleguen en camión Y esos camiones se mueven con diésel Que está más caro en el centro del país O en Estados Unidos Entonces, los productos por sí mismos Llegan inflacionados por las problemáticas de cuellos de botella Y luego le sumas el combustible para que no lo traigan Y luego le sumas la escasez de mano de obra en autotransporte Tanto en Estados Unidos como en México Pues tienes una bombita de tiempo llamada Explosión de precios Que nos está estallando en la cara En ciudades como Juárez Lo tenemos que asimilar Adelante Y me ha preguntado un compañero periodista por la mañana Oye Alex Entonces la capacidad adquisitiva de los juarenses Está viéndose más afectada que el resto del país No, no lo creo Porque desde 2019 usted recuerda Las personas con menores ingresos Formalmente hablando En el sector laboral Se les duplicó el salario Y luego hubo un pequeño empuje En los demás salarios posteriores Hacia arriba Y luego dos En 2020 Y en 2021 Y en 2022 Han habido aumentos al salario mínimo Que si bien han venido acompañados Con relativos presiones inflacionarias Hasta ahora La verdadera presión inflacionaria Ha dado un margen A favor de la mejora De la capacidad adquisitiva del juarense En principio Y solo en el sector formal Pero en el informal Cuando el agente económico informal Opera por sí solo Pues gana más que en el sector formal Cuando opera dependiente De terceros informales Entonces sí pudiera haberse supeditado A ingresos inferiores A los legales Pero en esa lógica Pues en principio Si hay una afectación A la capacidad adquisitiva De los juarenses Es mínima Comparado al menos Con el resto del país Incluso creería Que comparado Con Estados Unidos Porque allá sí ha habido Una posición En la que los sueldos básicos Los mínimos Como son definidos estatalmente No han aumentado En función del aumento De los procesos inflacionarios Y el ciclo inflacionario Que viven Entonces yo creería Que si alguien sale ganón En este escenario terrible Que estamos viviendo De ciclo inflacionario En el mundo Somos los fronterizos De la zona norte del país Lo cual no quiere decir Que nos esté enriqueciendo Simplemente es que La afectación negativa No está siendo tan fuerte Como la afectación Que ocurre En otras latitudes 9.29% La inflación De Ciudad Juárez No fue la más alta De todo el país Pero ciertamente Nos ubica por encima Del promedio nacional Y eso Es preocupante Porque Pues tampoco aquí Hay muchas Políticas Que digamos En la parte fiscal Sean eficaces Para ser funcionales Digo nada más El gobierno Del estado Llegó con su alza Del impuesto Sobre nómina Y de ahí Vienen consecuencias El predial No se ha hecho Aumentos A mi conocimiento Relevantes Pero si se está haciendo O al menos Se está intentando Por medio del municipio Ser eficaz Y cobrarlo A quienes lo adeudan Lo cual no es malo Pero ciertamente En un momento tan difícil De ciclo inflacionario Pues es una erogación Extraordinaria Que no se tenía presupuestada Aunque jurídicamente Tuviera que estar presupuestada Lo mismo en el agua Se está haciendo Un trabajo eficaz En la Junta Municipal De Aguas Y saneamiento Para efectos de recuperar Cuentas que tengan Deuda Con el municipio Con la junta Perdón Y de nuevo Se hacen los esfuerzos jurídicos Lo cual es una cuestión Válida y correcta De hacer De la gente Gubernamental Pero en su caso Es el momento Poco adecuado Para hacerlo Dado el entorno Del ciclo inflacionario Y entonces Podría llevármelo A una comparativa Es muy similar Al error cometido Por el gobierno anterior Federal De liberar precios En enero de 2017 En vez del enero de 2016 ¿Por qué? Porque en enero de 2016 Los precios de hidrocarburos Estaban bajísimos Y fueron paulatinamente Moviéndose hacia el alza Hasta 2017 Y a nosotros Nos soltaron La liberación Cuando ya los precios Estaban picados Hacia el alza Y entonces Fue un impacto De golpe Y de nueva cuenta Las dimensiones De los precios Se tienen que medir No solo en el movimiento Del precio Sino en la dimensión Del tiempo Y en la velocidad O la pendiente De la gráfica Que genera La tendencia De ese indicador Si es muy acelerado Si es un trancazo De golpe Genera impactos Más Siendo en el caso De la gasolina Un insumo Básico Que tiene impacto En el resto De cadenas productivas En el caso Juarense Pues el agua Es fundamental Para todos Para vivir Y el predial Pues no importa tanto Pero si te sacan De tu casa Pues obviamente Si tienes un tema Importante Entonces Bueno Temas complicadísimos Para tomar decisiones Por los agentes Gubernamentales Pero ellos Se promovieron Para estar en esos puestos Y ellos Tendrían que ser Quienes respondan Por las acciones Que correspondan Y que van a seguir Anidando A ciclo inflacional Así que nos tenemos Que acostumbrar A este ritmo De alzas Ojo No es la inflación De 1987 De 172% No es la inflación De 1995 De 50% No es la inflación De Venezuela De quien sabe 1000% Vaya usted a saber Este No es la inflación De Alemania Después de la segunda Guerra mundial Que era Un millón por ciento Una cosa así Loquísima No estamos En ese escenario Pero estamos En un ciclo Inflacionario Y nos tenemos Que adaptar a ello Y vienen Más presiones Ahorita Hacia el final Del programa Comento algunas Habrá cosas Que pueda la Fed Y el Banco de México Provocar En el freno De las alzas O sea Que siga subiendo Pero cada vez Más lento Y de menos Incidencia Pero Va a haber Políticas públicas En México Que requerirán Eventualmente Generar Presión Más bien Que tendrán Consecuencia Eventualmente De generar Presiones inflacionarias Y ahorita Los comentaremos Pero bueno Está inflación Inflación al productor 10.52% Desde 2017 No había este dato México No es un país Tan competitivo No como economía Competitiva Frente a otras naciones Sino Que genere competencia Entre sus agentes Económicos Como pudiera ser Por ejemplo En la Unión Europea O quizá Japón O quizá Incluso Estados Unidos En cierto alcance Somos más permisivos De generar prácticas Monopólicas Pero tampoco Estamos en un escenario De absoluto monopolio Entonces En esa lógica No es tan fácil Para un agente Productor De la cadena productiva Del índice nacional De precios al productor Traspasar el precio Al consumidor De manera directa Si estamos en 10.52% No es tan fácil Pasárselo al consumidor Porque tengo competidores Y por ejemplo Los competidores Quizá tengan Otras mecánicas financieras En donde puedan aguantar Todavía el precio Sin traspasarlo O sea Traspasar el costo Al precio Y entonces Por lo tanto No generar Mayor presión inflacionaria Eso en principio Es sano Y pudiera ser Mucho mejor Si tuviéramos Una comisión Federal de competencia Económica Con mayor presupuesto Y mayor eficacia En su cumplimiento Constitucional Y si tuviéramos Menos gobiernos Estatales Y bueno Federal Estatales Y municipales Que induzcan monopolios Porque por doquier Es más Nada más así de fácil Cada vez Que hacen una licitación De invitación a tres O de asignación directa Provocan estancos Provocan prácticas monopólicas Digo Quizás se la deban A su compadre O las tranzas Que traigan A mí no me importa La consecuencia No solo es el problema De corrupción Es un problema De competencia Económica Y ese Draga A la nación Pudiera ser Mucha menos La inflación Si y solo Si se promoviera Competencia Con licitaciones Certeras En todas las escalas Gubernamentales Cosa que Aparentemente Es imposible Que un gobernante Pueda hacer con eficacia Bueno Otro dato Que nos ocupa Que nos genera Mucha preocupación Y si no Ocuparnos de él En este caso No es una preocupación En un sentido negativo Sino estar atentos Del dato Las solicitudes Por desempleo En los Estados Unidos Que estructura El grupo Laboral Más formal Con mayores derechos Y que llega Al 2 de julio 235 mil Solicitudes iniciales Con 4 mil Más que la semana Previa Y el aglomerado De todas las Solicitudes vivas En promedio Móvil De cuatro semanas Es de un millón 335 mil Con un alza De 16 mil 500 Y le explico El gráfico La tendencia De solicitudes Iniciales Viene a la baja Desde Junio De 2020 Mayo De 2020 Cuando la reactivación Económica En Estados Unidos Después de la Cuarentena Generalizada Y llega a un Piso Mínimo En abril De este 2022 Y de ahí Empieza a despejarse Y se encuentra En esos 235 mil Más menos Que tenemos En este momento ¿Es un mal dato El actual? No Creo yo Que se puede interpretar Como que llegamos Al piso mínimo Y que nos vamos A estabilizar Pero también Hay quien Habla de la Mega Recesión Que viene O algunos otros De una Recesión Suave Y que Eso provocaría Desempleo En Estados Unidos Veremos Pero en principio No está apuntalada La tendencia Está plana Con ligera Recuperación Respecto al mes De abril Que en el mes De abril Llegamos a tener Ciento Ay Ciento Setenta y cinco Mil solicitudes O sea En este momento Tenemos Setenta mil Más Es fuerte El dato Pero recordamos Que en la pandemia Llegamos a tener Cinco millones Entonces pues olvídense No es nada ¿No? En el aglomerado Este es importantísimo En el aglomerado Seguimos en mínimos Históricos Seguimos por debajo O sea un millón Trescientas treinta y cinco mil Logramos llegar A estos niveles Más o menos Para abril También de este año Y de ahí Seguido bajando Y se ha mantenido Muy plano Que ese es el dato crucial En Estados Unidos El empleo Más formal Persiste Generándose Y manteniéndose Estable Y eso es fundamental Para las Expectativas De derrama económica En una ciudad Como Juárez Dependiente de la maquiladora Porque el Trabajador Con mayores derechos Y mejores ingresos Tiene Más demanda De producto Genera más órdenes De compra En los comercios Donde consume Genera más órdenes De compra manufacturera Y estas generan Más órdenes De compra maquila Que muchas de ellas Caen aquí en Juárez Y generan Una derrama económica Positiva Y ahí Elementos Sensatos De por qué estar Siguiendo cada semana Al departamento Del trabajo Con las solicitudes De desempleo Que se tiene La situación de empleo Publicada por el Bureau de Estadística Laborales Hablan que El empleo Generado General No sólo El de mayor Formalidad Como el de los De seguros Por desempleo Sino el general En el mes De junio Fue de 372 mil Plazas Un dato Muy positivo Y quizá de nuevo Quizá sea el mejor Escenario que vayamos A ver en tiempo Quizá los posteriores Sean más bajos Pero eso no son Indicadores de una Recesión Sólo que llegamos Al pico De la época De crecimiento De Estados Unidos Y habrá que ver Qué tan profunda Es la caída Si es muy marcada O si es Muy plana Los razonamientos Para que sea plana Seguirá Basado En la inversión Que hagan las empresas Privadas en los Estados Unidos En la inversión Que presuntamente Busca ser el gobierno De Joe Biden En función del gasto De infraestructura Y en función De cómo esto Lo podemos asimilar Nosotros Para nuestro beneficio 372 mil Plazas laborales Generadas En el mes de junio Con una tasa De desempleo Fija en 3.6% Y con ganancias De puestos laborales En servicios Profesionales Y de negocios En hospedaje Y entretenimiento Y en salud Esas son las áreas De mayor generación De empleo Según este indicador Muy bueno ¿Viene una recesión Mañana? Pues ni cómo ¿No? ¿Puede pasar súbita? Pues sí Pasó súbita Cuando la pandemia ¿Verdad? O sea Si cae un asteroide O algo así Pues órale Pero en principio Los indicadores No dan pauta Para que veamos Un problema grave Mañana ¿Puede venir un futuro? Sí, sí puede venir Pero no es un hecho Porque también Podría venir una época De expansión Por diversas inventos Que de repente Salgan a la luz ¿Y para qué Le estamos jugando A la bolita de cristal? Mejor basarnos En datos más certeros Para tomar decisiones ¿No? También En cuanto a Una parte importante De la inflación De Estados Unidos Su balanza comercial Estados Unidos Registró un déficit En el mes de mayo De 85.5 Trillones De dólares Trillones Con té de tomás Con una baja De 1.3% Respecto al mes previo Dos Las exportaciones Las exportaciones Fueron 255.9 Trillones De dólares 1.2% Más Que el mes previo Y en su caso Las importaciones Fueron 341.4 Trillones De dólares Con 1.6% Más Ojo Esto está muy bien En función De la estructura De precios Estadounidenses Todavía le sigue pasando El costo a México Recordemos que De las exportaciones Estadounidenses No recuerdo el dato Pero creo que Es un poco menos Del 50% Se vienen a México Y de nuestras importaciones El 80% Vienen a Estados Unidos El asunto Que importe Un poco menos De lo que exporta Estados Unidos Y que mejore su déficit Es que Asimila un juego De precios ¿Por qué? Porque compra Un poco menos Caro Pero un poco menos Volumen Que lo que logra exportar Quizá lo que logra exportar Sí está inducido Por inflación Pero en principio Hace que hacia adelante Se pueda prever Una contención A la movilidad De precios Y esto pudiera ser Que también En siguientes meses Nuestras importaciones Bajen ligeramente De precios Y nos permitan Un alivio inflacional ¿Qué pasó con el peso? Y eso también Es importante La moneda mexicana Hoy por hoy Ya no es tan importante Como indicador económico Como pudiera haberlo sido En los 90's O en los 2000's Que siempre andamos A ese tipo de cambio ¿Por qué? Porque empezamos Con esta cultura bancaria Poco a poco A bancarizarnos más No estamos bancarizados Como los estadounidenses Europeos o japoneses Pero nos vamos bancarizando Ah, ya tengo que hacer corte Me pasé un chorro, ¿verdad? Tengo que hacer corte rápidamente Regreso en segundos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana Mil trescientos AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con treinta y un minutos Escuchas Manos para sacar una cita De publicación Al siete tres siete Cero 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 En las extensiones Setenta quinientos dos Setenta quinientos diez Setenta quinientos once Y setenta quinientos doce O al WhatsApp Al seis cinco seis Cinientos setenta Ochenta y uno veinte Un equipo especializado Acudirá a atender tu denuncia Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodia de la República Hoy Chihuahua es aún más grande Y para el gobierno De las buenas decisiones La salud es lo más importante Por eso recuperamos El programa de cobertura Universal de salud Para que cada rincón del estado Cuente con atención médica Moderna y eficaz Juntos Con un Chihuahua más sano Hacemos al estado grande Aún más grande Juntos Si podemos Gobierno de Chihuahua Festival Cultural Cruzando el Suroriente Acompáñanos en la explanada De la Avenida de las Torres Y Palacio de Mitla Del ocho al diez de julio Desde las seis y media De la tarde Tendremos cine Talleres infantiles Y música en vivo Mariachi Canto de mi tierra Filarmónica joven De Ciudad Juárez Nativo Glam Vikingos del norte Los cadetes de Linares De Valente Tijerina La Sonora Dinamita Y los consentidos De Ciudad Juárez Los Silver Invita el Instituto Para la Cultura Del municipio de Juárez Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodia de la República Mira nomás estas calles Tantos años Y no hay quien haga algo Si hay papá Pero tenemos que votar Por las propuestas Del presupuesto participativo Si no votas Papá No te quejes La transformación La hacemos entre todos Consulta todos los proyectos En www.juarez.gov.mx Y vota este 10 de julio Presupuesto participativo 2022 Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodia de la República Si no votas Papá No te quejes Desde el 2018 El INE implementa Una acción afirmativa Para que los partidos políticos Postulen candidaturas indígenas A diputaciones federales Por ello Por primera vez El INE realizará Una consulta A personas Pueblos Y comunidades indígenas Para conocer sus opiniones Sobre cómo verificar Los lazos Entre esas candidaturas Y sus comunidades Si perteneces a un pueblo O comunidad indígena El INE te invita A participar del 2 al 21 de julio Mi INE es valioso Porque nos incluye Y nos une Continuamos En Solo Negocios Radio Y bueno Decía Antes de prolongarme Excesivamente En el segundo corte En el segundo segmento Este Que el tipo de cambio Ya no es un indicador Tan relevante Si lo es Obviamente Porque México Es un país En vías de desarrollo Porque nuestra dependencia Al dólar Es clara Es legal Incluso Está por ley Y en su caso Este De alguna manera El tema De la influencia Del tipo de cambio Puede generar Conflictos graves A la economía mexicana Todavía muchos ¿No? No así Por ejemplo Lo que le pasa A la moneda americana Que no genera Una afectación tan grave Cuando se deprecia O la El euro Que relativamente Está en una situación Delicada ahorita Pero no es algo tan grave O alguna otra moneda Las monedas De países En vías de desarrollo En general Si tienen una pauta central Como indicador económico En su país O sea Entre más desarrollado Menos dependiente De ese indicador De manera exclusiva Y hay otros más relevantes Bueno México vamos como a media tabla En el asunto En esa lógica El tipo de cambio El tipo de cambio De libre mercado Se ha movido Como una especie Se me ocurre Así como un colchoncito Este Que aguanta Amortigua O como un amortiguador Pensamos en un vehículo Que amortigua Los impactos Vea usted El tipo de cambio En noviembre Que fue Noviembre 7 De 2016 Cuando queda electo Donald Trump Se dispara Hasta el 20 de enero De 2017 Cuando toma protesta Y de ahí empieza a bajar Y ese disparo Lo reubicó De andar en Flujos de 13 14 por dólar Se fue hasta los 16 17 por dólar Y luego Vino la época Del Telecán Y nos reubicó Hacia posiciones Del 20 Pero ninguna De esas dos Rubicaciones Generaron problemas Inflacioneros Relevantes En México México se los provocó En 2017 Con el gasolinazo No fue el gobierno De Trump Entonces En esa lógica Este Pues básicamente Encontraríamos Que el tipo de cambio Ha dejado de tener Ese gran impacto Por precisamente Convertirlo En un Amortiguador De los impactos Globales Actualmente Así funge Y actualmente El valor del tipo De cambio Tiene En el corto Plazo Muchísimo Más que ver Con lo que pasa En el mercado Global De divisas Y en particular Con el dólar Que lo que pueda Pasar o no pasar En México Y me explico La apreciación Del tipo De cambio En las semanas Antes de la guerra Para atrás Tenía un vínculo Estrecho Con lo que pasaba En depreciación Del dólar O sea El dólar Se depreciaba El tipo De cambio Mexicano Bueno La moneda mexicana Se apreciaba Y entonces El valor Para cambiar Dólares Era más chico O sea Bajaba de 20 Al contrario Cuando la moneda Americana Se fortalece Se aprecia La mexicana Y muchas otras Vinculadas al dólar Se deprecian Y en la semana Con los temores De recesión Y la reubicación De portafolios Globales Y muchos de ellos Volatilizados O incluso Especulativos Pues llevaron El tipo De cambio A subir Hacia los 20 60 Más o menos Déjenme Aquí veo El gráfico Rápido Investing Y teníamos Este Más o menos Del 4 de julio Al 5 de julio Perdón Antes del 4 de julio Un picón ¿No? O sea Desde el 22 Este es Un mes completo Déjenme Voy 6 meses Aquí está Precisamente A partir de la guerra Empieza una picada Hacia marzo Luego baja Vuelve a subir En mayo Luego baja Vuelve a subir En junio En ciertos días Y luego vuelve a bajar Pero en general El tipo de cambio Está muy controlado Está en 2046 En este momento Con tendencia bajista En función De que los indicadores Globales Van mostrando Algo muy diferente A estas lecturas E interpretaciones De que viene La peor recesión Del universo sideral Y que De repente Se hace mucho En voz De gente Que se ha hecho Famosa A partir de Haberle atinado Algún pronóstico En particular Por medio De sus cálculos Complejos Matemáticos Como Burri Uno de los Este Inversores Que en el 2009 Pronosticó Que vendría La recesión Financiera De esa época O Dalio Otro de los Importantes Y reconocidos Comercialmente Inversores De De fondos De Inversión Este Pues que Que hacen estos anuncios O de repente El CEO De JP Morgan O de Deutsche Bank Que han dicho Que viene una Megatormenta Y los indicadores Van mostrando Otra cosa Y entonces Con ese tipo De menciones De gente Tan famosa Al estilo Cantante Aunque no sepa Cantar Pues De repente Tienes este tipo De mega anuncios Pero de gente Que en realidad Lo que se dedica Es a la desespeculación Digo Lo de JP Morgan Y Deutsche Bank Se supondría Que no Pero Por salir En público Animarse A decir las cosas Tan abruptamente Pues me hace pensar Que es más espectáculo Que otra cosa Y cuando es espectáculo Pues no está basado En ciencias Sino En la interpretación De gráficas Y de Formas Que aparentan En las gráficas Y casi casi Como leer el horóscopo ¿No? Con respeto A quien le guste Ese tipo de temas Pero que No es científicamente Validado Pues tampoco Cuando haces Interpretación De movimientos gráficos De que Ah parece un hombro Aquí va a bajar A fuerza O parece una cabeza Y aquí va a subir A fuerza Esas cosas No son ciertas ¿Sí? Pueden pasar Pero no tienen Que pasar Como si fuera Una ley ¿De acuerdo? En esa lógica El tipo de cambio En ese momento Se aprecia Está estable 2046 Estaba mejor Hace unas semanas Que estuvimos En 19 90 Pero ciertamente Está en un rango Estable Incluso los pronósticos De cierre de año Que se tienen que hacer Para efectos presupuestarios De las empresas Que importan productos O que exportan Sus productos Pues Han tenido que ir bajando Porque precisamente Tanto el anclaje actual Como los futuros de Chicago Están relativamente estables De repente Hay picones En los futuros de Chicago Y demás Pero tiene más que ver Con esos escenarios Volatilizados Como el martes Es un mal dato Te puede hablar De un escenario inflacionario O de un escenario De temores de recesión Y se caen los precios Del petróleo Cuando hay mucha escasez De petróleo O se caen las bolsas De valores Y cosas de ese tipo Pero de repente Se recuperan Como hoy Después de un extraordinario Dato de empleo En la Unión Americana ¿De acuerdo? Y bueno Este Creo que en general Eso cubre Aspectos Pues Contextuales Del escenario De lo que ocurre En este tipo De indicadores Voy a hacer corte comercial Para quedarme con los 15 minutos plenos El último segmento Y este Y regreso para hablar De la parte jurídica Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 42 minutos Noticias Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis Político Y deportivo Todo En una sola estación Todo En una sola estación Contenidos Para todos Los justos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número 1 En la frontera En esta temporada De calor Cuida de ti Y tu familia Evita exponerte Por mucho tiempo Al sol Protégete con ropa ligera De color claro Usa manga larga Gorra o sombrilla Mantente hidratado Refrigera alimentos De fácil descomposición No esperes Dentro del vehículo Estacionado Y jamás Dejes a niños O mascotas dentro Evita golpes De calor Mantén especial cuidado En niñas Niños y adolescentes Adultos mayores Mujeres embarazadas Y personas con alguna Enfermedad crónica En caso de emergencia Llama al 911 Gobierno del Estado Les habla Jazmín Ibarra Trejo Reporter y conductora de noticias Para mí las noticias Son todos los hechos relevantes Que impactan la vida cotidiana De las personas Por ello la importancia De estar bien informados La radio Nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país Y el mundo Sino también conectar Con la audiencia Y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias De la tarde De lunes a viernes A las 5 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera En el béisbol Los indios de Juárez Están En Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM Hola amigos Te saluda Guillermo Armenta Manager de los indios de Juárez Y te invito Para que sigas Toda la temporada De indios de Juárez A través de la mejor Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM Y recuerda Va por Juárez Somos indios Sigue todos los juegos De los indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 AM Continuamos En Solo Negocios Radio Con el último segmento De Solo Negocios Radio Y ahora vamos a hablar Un poco del derecho Y sus impactos Desde la economía Hacia adelante Primero El tema Absurdo Dice Raquel Buenrostro La Presidente del Servicio De Administración Tributaria Que el SAT Nunca pidió La constancia De situación fiscal Este Eso es lo que pasa Cuando Se politizan Más De hacer Su función técnica La señora Tiene una función técnica Eminentemente Que ha hecho bien No se puede negar Que ha elevado La capacidad recaudatoria De la autoridad A gusto de muchos Opinamos Que con cierta Conducta Medioterrorista Sobre todo El tema De grandes empresas Pero bueno Si debían Que pagaran Lo cierto Es que este tipo De argumentos Son innecesarios Mire Si usted Descarga La página Diputados .gov.mx Las leyes Está en la biblioteca Jurídica De las leyes Pues de las normas Puede descargar La ley de impuestos Sobre la renta La ley de impuestos Al valor agregado El código fiscal De la federación A su vez Puede descargar Los reglamentos Del código fiscal De la federación De la ley de impuestos Sobre la renta Y del impuesto Al valor agregado En esos seis cuerpos Normativos Si usted pone A buscar Normalmente se bajan En pdf Ese tipo de archivos Y pues en el software Con los que puede leerlos Tiene una función Para buscar palabras Si usted busca Constancia de situación fiscal En ninguno De los seis cuerpos Normativos Viene ese concepto Y uno dirá Entonces esa cosa ¿De dónde la inventaron? Bueno Las resoluciones Meiseláneas fiscales Que son las reglamentaciones Administrativas Que genera la autoridad Para adaptarse Administrativamente A lo que la ley Le impone Genera cosas Que facilitan Administrativamente La función Y en la resolución Meiselánea fiscal Se crea La constancia De situación fiscal Que no es otra cosa Más que un documento Que resume Cuál es mi situación De registro En la fecha Que se expide el documento Si usted va Y se da de alta En el SAT Le van a dar un documento Que dice Acuse de inscripción Al registro federal De contribuyentes Todos los días Subsecuentes Si usted se mete A la página del SAT En la sección De constancia De situación fiscal Va a poder acceder A una especie De archivo Histórico De todos los movimientos De su registro Todos los acuses Cambios de domicilio fiscal De régimen fiscal Si tuvo un cambio De nombre En materia civil Y lo registró En el SAT Etcétera Etcétera Bueno En esa lógica Ahí mismo Hay un apartado Que dice Constancia De situación fiscal Y usted le oprime Ese botón Y se abre Con la fecha De hoy Por ejemplo Si le pica Hoy Dice 8 de julio 8 de julio 2022 Constancia De situación fiscal Del contribuyente Fulano de tal ¿Cuál es su RFC? ¿Su CURP? ¿Su nombre? ¿Cuál es su domicilio fiscal Completo Con código Este ¿Cómo se llama El código este? Código postal ¿Cuál es el correo Electrónico registrado Si es que tiene alguno? Hoy en día No está obligado Pero ya va a estar Obligado Por el buzón tributario Y un número De teléfono De acceso Y luego Viene el régimen En el que está registrado O los regímenes Porque uno puede ser Trabajador Asalariado Y además tener Otro régimen Aparte O tener varios Y cuando son los cumplimientos De sus obligaciones principales Declaraciones Informativas Cosas Esa información Lo que dice la constancia Ese día Si usted Descarga su constancia Hoy Y luego más tarde Hace un cambio De domicilio Y mañana descarga Su constancia Mañana Va a tener una constancia Con domicilio diferente A la de hoy Y así Si cambia de régimen Tendrá el día siguiente El cambio del régimen Y si cambia De nombre Y hace todo el procedimiento Que corresponda Pues también Aparecerá su nuevo nombre ¿De acuerdo? Esa es la mecánica Con la que opera La constancia De situación fiscal Trámite administrativo Ahora bien ¿Qué si hizo el SAT? Y que Raquel Buenrostro No explica a fondo Y que Pues todo queda En frustración Sobre todo Por el problema De leer nada más Los titulares De las notas periodísticas Y Y terminan Demostrando Que son más políticos Que técnicos Cuando hacen este tipo De cosas ¿Por qué? Básicamente Porque el SAT Si es cierto Que no pidió La constancia De situación fiscal Simplemente Cambió la estructura Completa Del sistema De facturación En México De la versión 3.3 A la 4.0 Que entra en vigor En enero Gracias a que Se dieron cuenta Que está todo Maltrecho Y que tuvieron que Prorrogarlo Desde el primero De junio Para entonces O primero de julio No me acuerdo Cuál era la fecha De entrada en vigor Pero se cambió Al primero de enero En donde Nos dicen Esta factura No se va a timbrar Si no coteja Cuatro códigos Exactos Con lo que tenemos Registrado en el sistema El código RFC El código Completo del nombre O sea El nombre completo Exactamente Como está registrado Con acentos O con acrónimos O como esté Con Z Con S Con doble L Con Y Como esté Estructurado el nombre El código postal Del domicilio fiscal Y el régimen Y entonces Si esos cuatro No están Exactamente El primero de enero En mi Software de facturación Para emitirle una factura La factura No se va a timbrar Yo le puedo decir Oye empleado Oye cliente No puedo timbrar La factura Confírmame los datos Y la persona puede decir Pues es que El código postal De mi casa Es tal Pues si es el de tu casa Pero igual es el de tu Domicilio fiscal Y de los 21 millones De empleados Que tenemos registrados En el IMSS En este país Pues la gran mayoría No sabe eso Porque no tiene ni idea Cómo lo dieron de alta Porque en su momento Los daban de alta A los patrones Y lo que hacía El patrón Era para hacerlo Fácil y sencillo Poner el domicilio Fiscal de la empresa Y si tú trabajaste En una empresa De cine Que tiene domicilio Fiscal en Michoacán Pues te van a poner El código postal De Michoacán Y tú vives En Ciudad Juárez Con un código postal Aquí en la región Pues tú vas a estar Dando tu código postal Que es el que conoces Y no ni idea Aquel tema fiscal De Michoacán Y entonces No es hasta que Tienes un documento Que te confirma Tu información fiscal Que el idóneo Se llama constancia De situación fiscal Que es con el que Podemos cotejar Entonces ¿El SAT pidió La constancia? No Cambió un sistema Absoluto Que hoy en día Todavía no entra En vigor Y no se necesita Pero que para El primero de enero Va a ser Obligatorio Y si yo no puedo Comprobar Feacientemente Mis modificaciones En código postal Nombre completo Código de RFC Y régimen fiscal No van a poder Timbrarme la factura Punto O el recibo de nómina Punto Esa es la realidad Entonces Lavarse las manos Para salir en la foto Y decir tonterías No es funcional Por favor No lo hagan Funcionarios públicos No confundan más A la población Sean Eficaces Y eficientes En esa tesitura Otro tema relevante Datos personales Ahora que todos Andemos con nuestra Constancia de situación fiscal Para mostrar A quien le pidamos Factura A un comercio O algún servicio Que estamos pidiendo Y necesitamos la factura Para deducirla O para comprobar El gasto Lo que sea Vamos a traer Nuestra constancia En Whatsapp O en Messenger O en el celular O en la computadora En el correo O física Y iremos al comercio Y quiero mi factura Su constancia Haber corroborado Perfecto Le emito su factura El problema Es que esa constancia Sobre todo Para los empleados En el peor de los casos Va a tener El domicilio fiscal De su primer empleo Pero este Tendrá que ajustarse A su domicilio fiscal Propio O sea Residencial Y fiscal Para efectos De deducciones Personales Y poder Buscar devoluciones De empleo De impuestos Perdón Y más importante Traer ese documento Con tu domicilio De tu casa Y que se te pierda Pues ya empezamos En el mundo De la inseguridad Pública Si me roban El celular Si me hackean La cuenta Si me descargan El archivo Ya entramos En problemas Del manejo De datos De datos Personales Y si yo Se lo entrego Al proveedor Y le dejo Copia A la constancia De situación Fiscal O le mando Por correo Y a él Le hackean La cuenta O le roban Las hojas O las tira A la basura Y alguien Las toma La cantidad De datos Personales Que vamos Estar liberando Es Absurda Si la constancia De situación Fiscal No dice Cuanto Gano Ni cada Cuanto Pero dice Mis obligaciones Y si yo Tengo varias Obligaciones La presunción Lógica De un delincuente Va a ser Este cuate Gana mucho Dinero Y si tengo Tu domicilio Y si tengo Hasta tu celular Porque ahí está Registrado Y tu correo Personal Pues ya voy Teniendo cosas Y el RFC Está compuesto Para las personas Físicas De nuestra fecha De nacimiento Así que Tendrán Tu fecha De nacimiento Completa Hay que tener Mucho cuidado Con esos documentos Tanto quien los recibe Control De datos personales Por medio De un aviso De privacidad Un funcionario Interno De la empresa Que controle Datos personales Y un mecanismo Para los derechos Arco Así como Quien es dueño De sus datos personales No los ande soltando Por doquier Mucho cuidado Y al respecto La Suprema Corte Definió Al respecto Vinculado Con las notas Más recientes De la UIF Pero también El tema De datos personales La Suprema Corte Le ordenó A la Unidad De Inteligencia Financiera Esta unidad Antilavado Que entregue Una lista De personas Bloqueadas Entre el año 2014 y 2020 Y que salieron De esa lista Siempre con El resguardo De datos personales ¿Por qué? Bueno Porque sucede Que se plantea Que bajo la ley De transparencia De acceso a la información Pública Se tiene que saber A quien se le está Financiero Es absurdo Es absurdo Válgame El carajo Con la CFE El más mínimo Control De sus bases De datos Cae en manos De una empresa O de un agente Hackeador O lo que sea Que es un delito Y 14.600.000 registros De la Comisión Federal De Electricidad Vendiéndose Pues ahí En cualquier paginilla ¿No? Terrible Terrible Que pasen Estas cosas Concientización Para las empresas Que contienen Que reciben Datos de terceros Como empleados O como clientes O como proveedores Tenemos que generar La cultura De control De datos personales Es un activo Fundamental De las personas Es una propiedad Fundamental De cada individuo No pueden andar Por ahí Dispersados Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Arturo Nos escuchamos el lunes En punto de las 4 de la tarde Que la pase Excelente Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Radio Mexicana Nuestras Noticias Presentó